¡Vamos! ¿Te gusta el camino difícil, eh, garañón? ¡Atras! 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 ¡Vamos, garañón! ¿Lo ven, caballeros? ¡No hay caballo indomable! ¡Camina, caballo! ¡No! Algunos en Washington piensan que el oeste jamás será conquistado. Que el ferrocarril del Pacífico Norte nunca cruzará a Nebraska. Que un indio Lakota jamás se someterá ante nadie. Y esa misma pusilánime forma de pensar fue la que dijo que jamás podríamos domar a este caballo. Disciplina, tiempo y paciencia. Son los tres grandes elementos. En ocasiones, un caballo debe hacer lo que su instinto le marca. Quieto. Y esta era una de esas ocasiones. ¡Oh! 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 ¡No me toquen! ¡Oh! 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 ¡No me toquen! ¡Oh! ¡Soldado! ¡Sujete a ese caballo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estaba seguro de lo que había pasado, pero no iba a detenerme a preguntar. Todo lo que sabía era que iba a casa. ¡Suscríbete al canal! No podía creerlo. En un momento era libre, y al siguiente, más cuerdas.